Antes de empezar, quiero mandarle saludos a los que comentaron el video anterior. Si te digo que me pegaron mera estafa al Mercado Libre y ustedes se preguntarán, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, quédate y veremos qué pasa. Ay, tiene todo que ver. Realmente antes de empezar con el video, quiero mostrar qué fue lo que compré y por qué digo que me estafaron. Bueno, como podemos ver, aquí está que es una bolsa de Mercado Libre, claramente. Bueno, como podemos ver, es una batería portátil. La cuestión, ¿qué es lo que ha pasado? Como podemos ver, la caja aquí me llegó ya en sí rota. Y lo que uno primero pensaría es que de pronto se rompía en el camino. En el camino puedo pasar algo que se le cayó encima o... Lo segundo es que lo normal es que me tuvo que haber llegado unas instrucciones típico. Aunque sea solamente un cargador portátil, normalmente me tiene que llegar unas instrucciones. La primera es que me llegó roto la caja. La segunda es que no me llegaron las instrucciones o cualquier papel. Eso mínimo tiene que tener un papel de presentación. Mínimo. Entonces, ¿pero por qué digo que me estafaron? La cuestión es que esta batería supuestamente debería tener 20.000 mAh. O sea, una gran cantidad de batería. Cuestión. Yo con un celular de 2.500 mAh aproximadamente, solamente me daba dos cargas y media. No me daba ocho cargas que más o menos me tuvo que haber dado. Pongamos siete cargas. Debería dar ocho más o menos. Apenas me daba dos cargas y media. Sacando cuenta, un celular de 2.500 mAh solamente para dos cargas y media. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Que es lo que ustedes se preguntan. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Les voy a compartir pantalla de mi computador para que ustedes vean lo que tienen que hacer. Ahora sí, empecemos. Aprende de tener otro Google a Google. A nuestra página. Bueno, espero que nunca les toque hacer lo que les estoy mostrando ahora mismo. ¿Y qué es lo que van a hacer ahora? Bueno, van a hacer un agregador favorito. El mío sería Google Chrome. Lo abren y simplemente buscan Mercado Libre. Mira, te lo tengo ya como en opciones que digo varias veces. No, para Mercado Libre. Ok, en Mercado Libre simplemente lo vamos a parar nuestras compras. Simplemente aquí nos pasamos a los tres botoncitos de aquí. Y lo que hay que poner es, necesito ayuda. Van a poner, tengo un problema con el producto. Y depende de lo que ustedes les pasaron. Pues simplemente ustedes van a opinar. En mi caso es, no recibe el producto. Recibe el producto con un problema. Quiero volver, recibe el producto con un problema. Quiero devolverlo y tener dinero de vuelta. Claramente, no lo quiero cambiar porque esto es algo nada original. El producto es defectuoso. Es un producto diferente a lo acordado. El producto está incompleto. Me arrepentí de la compra. Yo no hice esta compra. En mi caso es un producto que tiene algo diferente a lo acordado. En este caso no tiene los 2000 mAh como dice. Es de otro color. No es lo que dice la publicación. En este caso este es el mío. El producto no está dentro del paquete. Pues sí está dentro del paquete. Pero el paquete está más que roto. Pero bueno, listo. Explícame el problema. Le voy a explicar el problema. Ah, bueno. Pues no te preocupes. Ay, tengo que apuntar una foto. Vaya, vaya. Bueno, listo. Explícale el problema. Buenos días, tardes o noches. 20.000 mAh. 2.500 mAh. Sé que de pronto por los envíos esto puede pasar. Coma. Pero, por ejemplo, el... ¿Cómo se escribe champú? Champú. Le digo algo gracioso. Es que el producto también está rayado y es nuevo. Mire que aquí tiene como una rayita. Apenas me acabo de dar cuenta cuando le fui a tomar la foto. Está rayado y es nuevo el producto. O sea, ¿qué es esto? Dios mío. Además, el producto siendo nuevo. Entre comillas le voy a poner nuevo. Tiene unos rayones. Y aquí vamos a agregar las dos imágenes que tomé. Que simplemente sería... Vamos a poner una. Añadir. Y vamos a poner la otra. Pues claramente mi inconveniente. Que sería esta. Y esta. Que la caja está rota. Como podemos ver de aquí y acá. Y la otra que sería que la batería en sí. No, o sea. Yo iba a tomar la foto de que la batería está bien. O sea, que no le he hecho nada. Que está completo. Que es la batería con el cable. Pero después me doy cuenta que tiene unos rayones en la mitad de su cuerpo. Yo me digo, what the fuck, ¿por qué? O sea, no debería ser así. Pero listo. Esto es lo que voy a mandar. Y iniciar reclamo. Listo. Ya te avisamos cuando el vendedor que recibe el producto que no dice la publicación. O sea, le van a avisar al vendedor que recibía algo que no estaba en la publicación. Ahora toca esperar que el vendedor lo vea. Y si de pronto el vendedor no me responde. O no llegamos a un acuerdo. Que pues tiene hasta tal día para responder. El vendedor tiene que... O sea, en este caso si el vendedor no responde. Pues me devuelven el dinero. Me dan la dirección y se le devuelve el sector. Y si no, el vendedor no quiere llegar a un acuerdo. Voy directamente con Mercado Libre. Y directamente algo reclamo con Mercado Libre. Y Mercado Libre lo que hará es devolverme mi dinero. Pero apenas yo le envíe el producto al señor. Así directamente. O señora, no estoy seguro de quién es. Pero bueno. Por ahora vamos a ver a dónde llega esto. Bueno, aproximadamente ha pasado una semana. De cual de esta semana me han mandado un correo. De los pasos a seguir. Lo que tengo que hacer para devolver este producto. Y me devuelvan el dinero. Bueno, el mensaje me lo enviaron antes. Sino que hasta ahora es que puedo hacer el video. Y hasta ahora también puedo hacer las vueltas. Para poder devolver el producto y que me den mi dinero. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente nos vamos aquí en nuestra sección de compras. Vamos donde dice el reclamo abierto. Aquí abajito están las indicaciones de lo que vamos a hacer. Y es esto. Enviarle el producto al vendedor y te devolveremos el dinero. Bueno. Enviárselo de vueltas antes del 4 de julio. Siguiendo estos pasos. Hoy estamos a 3. Tengo que hacer esto exactamente hoy. Imprime la etiqueta y pégala en el paquete con el producto. Llévalo a una sucursal de Servi Entrega. Y despachalo. Te daremos un código para que sigas el envío. Listo. En este caso simplemente es imprimir lo que está aquí. Y apenas vaya a mi punto de envíos. Que en este caso es Servi Entrega. Pues apenas Servi Entrega. Notifique que ellos recibieron el producto. Y que ya está a punto de salir al destino. Puto teléfono. A punto de llegar al destino. O sea, ya cuando salió. Directamente me dan el dinero. Lo que es en mi cartera de mercado. Bueno. Voy a hacer estos pasos. Ya lo van a ver en cámara. Si es que lo grabo. Si es que no. Pues no sé. Porque realmente en la oficina de Servi Entrega. No puedo sacar celular. Pero vamos a ver que puedo hacer. Ya vuelvo. Verónimo. ¿Todo bien o qué? Cast me far away. Play these little names. Act in all okay. Today, today. Cast me far away. Play these little games. Act in all okay. Today, today. I'll hate you. I'll hate you. Cuando fui a devolver el producto más o menos a las cuatro y media salí a hacer mi entrega y aproximadamente el día siguiente tipo ocho y media fue que me llegó un mensaje diciéndome que el producto se devolvió y que me devolvieron el dinero o sea que no hubo ningún problema con eso Bueno eso sería todo y si quieres más vídeos suscríbete y regálame un like para más y no olvides seguirme en Instagram que publico una que otra vez una foto de mi día hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo